Bien, pasamos al momento de preguntas. Luego, Cristina, que va a ser la moderadora, va a ser un poco la que va a controlar este momento, pero quiero antes de nada invitar a que suba a Bosco, junto con Murray, las personas que van a recibir las preguntas por parte vuestra, tanto de los que estáis aquí en el auditorio como en el resto de las salas. Como decía, Cristina será la moderadora y sí que pediros, por favor, que los que salgáis a hacer las preguntas lo hagáis en lengua de signos española porque tenéis a los intérpretes que lo volcarán a Internacional. Felicidades por vuestras ponencias que han sido fabulosas. La organización me ha pedido que tenga cuidado con el tiempo, que vamos un poquito justos. Yo sé que todos tenéis muchas ganas, muchas preguntas, pero no podemos atender a toda la demanda que se ha creado. Lo que hemos hecho ha sido de todo el público seleccionar a siete personas que van a ser las que van a trasladar vuestras cuestiones, inquietudes, curiosidades y demás. De la sala número uno, tres personas vendrán también a hacer la pregunta y de la sala dos, dos personas. Y os vais a colocar todos en fila allí. La persona que quiera hacer la pregunta tiene que acercarse a donde está la ventana y si en ese momento no le surge la pregunta o si vemos que la nuestra era parecida a la que ha hecho el compañero de antes, pues o cambiamos o cedemos nuestro turno pues para dar oportunidad a más personas. ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos? ¿Empezamos? Eso sí, por favor, respuestas breves. Pedimos concreción a los participantes, también pedimos concreción a las respuestas. Buenos días. Tengo que señalar en lengua de signos española, ¿verdad? Bien, mi pregunta es para Murray. Cuando has hablado del mundo sordo y del mundo oyente, ha habido un momento en el que en 1880 era tu índice para empezar a investigar cómo esta lengua de signos aparecía en la literatura de los oyentes. Yo sé que en la Universidad de Hamburgo o Galaudet, hubo, bueno, vosotros conocéis, ¿no? El Death Power, ¿os acordáis, no? De este movimiento. Y yo, se dice que a veces eran personas oyentes y se dicen que eran personas que realmente no eran sordas. Entonces, esto me ha quedado un poco confuso de tu explicación. Me estás diciendo que hubo un tiempo en el que se asignaba y se hablaba casi con el mismo nivel, pero que la Universidad de Galaudet está volviendo a repetir la pregunta. Bien, lo que necesito intérprete. Bien, Feliciano ha sido compañero mío durante ocho años y me siento especialmente vinculado a él. De esas personas, una de ellas era presidente y sí es verdad que hubo cierta polémica porque realmente no eran personas que se sentían sordas o que compartían estos valores como personas sordas. El problema, lo que realmente motivó la protesta aquella del Death Power, es que no permitían, o sea, no era tanto que querían ocupar puestos de decisión en la universidad, sino que la dirección de la universidad no se estaba haciendo bien. Lo que las personas sordas veían, cuando estamos hablando de los profesionales sordos, existe cierta polémica entre la visión de los profesionales sordos y los profesionales oyentes de lo que allí ocurrió. Hola, quería que me respondiera a la pregunta, un poco que decía Murray. Yo sé que en Estados Unidos, un poco explicabais la historia, pero me gustaría saber en los centros de enseñanza de niñas y de niños sordos, si antes conocían ese tema de identidad sorda, si hay materiales o se difundían materiales en los centros para que conocieran, porque aquí en España todavía, como tenemos ese problema de falta de materiales, me gustaría saber si en Estados Unidos hay materiales editados acerca de la identidad sorda, de la cultura sorda, del mundo sordo, que se reparten los colegios para que los niños sordos desde pequeños tengan ese conocimiento a través de estos materiales. Es la pregunta que quería trasladarte. Tienes razón, en 1880, a partir de 1880, cuando hablamos de la cultura, de la comunidad sorda, es importantísimo que esto se traslade a las escuelas donde están los niños sordos y esto solo se puede hacer con materiales y con el trabajo docente. Hay muchas personas que están trabajando en este sentido porque igual que se forman las personas oyentes en cultura sorda, también es necesario que los niños sordos aprendan y compartan este conocimiento de la comunidad en la que pertenecen. Entonces, aprender lengua de signos americana solo es posible si se complementa esta formación no solo lingüística sino con esta parte más sociocultural. Es un ejemplo claro. Igual que se enseñan otras lenguas orales al mundo de los oyentes, se debería enseñar y así sería mucho más positivo si se acompaña este conocimiento lingüístico con un conocimiento más cultural. ¿Tú sabes si hay materiales o experiencias en este sentido? En Irlanda el concepto de identidad como persona sorda es algo más espontáneo, es algo que ha nacido y se ha desarrollado en la comunidad no de una forma más sistematizada y organizada como en Estados Unidos que están incluso como contenido dentro de sus currículos y a partir de ahí se elaboran materiales. En Irlanda es más espontáneo. perdón, que no sabe que no sabe signar lengua de signos española, viene de Colombia así que pido disculpas, voy a intentar signar en el S. siguiente, entonces, se sabe que no es que no es que no es que no es se están implantando más a las personas sordas, por tanto las personas sordas se desvían hacia el oralismo, dejan de asistir a las asociaciones, olvidan su propia cultura, se sienten perdidos y quizá en el futuro la identidad propia de las personas sordas llega a desaparecer por culpa del implante. Esa es mi pregunta, es lo que dudo. En Colombia, por ejemplo, no sabemos lo que va a ocurrir porque dicen que cada vez se amplía más el número de implantes y eso va a hacer que la cultura sorda desaparezca. Yo no sé si esto es así o no. Es verdad que el implante coclear se ha extendido y sobre todo en Europa, más que en otros sitios, pero el implante no deja de ser un adelanto y un desarrollo tecnológico y no ha tocado techo, todavía queda mucho más, querrán hacer el implante cada vez más microscópico y más pequeño o querrán ver cómo la tecnología pueda permitir implantar en otro punto de la anatomía o, no sé, cualquier intervención quirúrgica agresiva en la que tengas que incorporar algún elemento, es cierto que con el paso del tiempo cada vez se evolucionan y mejoran y se minimizan los problemas que puede traer añadidos. Es verdad que es un apoyo a la lengua oral, pero si pensamos a lo mejor en lo que realmente aporta el implante, el implante no va a permitir tener una conversación totalmente fluida, como la tienen dos personas oyentes que dominan su lengua. Es como cuando haces una operación en la rodilla, no puedes mejorarla y hacer otra vez la misma operación y otra vez mejorarla, no tienes más oportunidades, el implante se hace una vez y ya está. Entonces, el problema no es el implante en sí mismo, es la filosofía que sustenta lo que hay detrás del implante. Lo que hay que entender es un poco las posturas bilingües en el que aunan mejorar las competencias lingüísticas del oral a través del implante sin tener que declinar las signadas. Entonces, descartar el aprendizaje de la lengua oral no tiene ningún sentido. Tanto en las escuelas como en las familias como en el movimiento de las personas sordas, habrá distintas posturas en cuanto al futuro o no futuro del implante coclear. ¿Todo el mundo estará implantado? Pues, sinceramente, lo dudo. Ahora, ¿todo el mundo podrá asignar? Pues, es plausible. Pero lo que sí es que tienen que convivir ambas posturas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Y quería hablar acerca de la historia, un poco el pasado más el futuro. ¿De qué va a pasar dentro de 20 años o dentro de 30 años? Hacer una comparación del pasado con el futuro. Tres temas, tres personas famosas. Ponce de León, como sabéis, es una persona muy famosa. En segundo lugar, sí, sí, soy breve, soy breve. Juan Navarrete, un pintor sordo, mudo, muy famoso. Y en tercer lugar, una persona de aquí de España, Juan Luis Marroquín. Una persona también muy famosa dentro de la comunidad. Son tres personas muy famosas. Ahora el tema es, dentro de 20 años, ¿qué personas sordas famosas serán en España? No sé, yo os pregunto, ¿en un futuro a quién consideráis que pueden ser famosos? Gracias. 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 Bueno, a mí me encantaría señalar, de todos los que estéis aquí, quiénes vais a ser famosos de aquí a 20 años. Pero yo creo que lo importante es valorar y reconocer el trabajo de los líderes, de las familias, eso es fundamental en cualquier comunidad. Pero hablar de futuro creo que le compete, en todo caso, a las personas jóvenes, a unas personas que puedan sentir la comunidad de manera más fuerte y que tengan consolidado este vínculo de unión a su comunidad, aunque sea a través de las redes sociales. En 1998, en un viaje que estuve durante un año, tuve encuentros con personas jóvenes sordas de todo el mundo y la gente como que no se creía que realmente estaba dedicando este viaje a conocer gente sorda de distintos países. Pero ahora, con las redes sociales, ya no necesitas viajar por todo el mundo para conocer personas sordas de otros países. Esto tiene que, de alguna manera, significar un cambio de posturas. No se trata de comparar el pasado con lo que entendemos que va a pasar en un futuro. Es importante conocer que la coyuntura que pasó, el entorno político, el contexto social, en el que estaban inmersas las personas sordas, es distinto el que pasó hace 20 años, el que tenemos ahora y el que vendrá. Ahora bien, es una herencia y un legado que no debemos perder y que tenemos que ir atesorando en generaciones futuras, aunque no sepamos en qué forma. Pero vamos, seguro. Hola, buenos días. Quería hacer dos preguntas al mismo tiempo. Una es en relación a identidad, acerca del futuro de aquí a 20 años y otro es el tema, me imagino que os habréis enterado, acerca de la bandera de que las personas turquesas, que las personas sordas jóvenes consideran que el color turquesa es un color identificativo de las personas que están movilizándose porque consideran que es muy importante el tener una bandera que las identifique. Pues las federaciones, las asociaciones están haciendo esta propuesta. ¿Le está soplando? ¿Le está soplando? ¿Le está soplando? En Suecia es verdad que hubo una iniciativa con respecto a lo de la bandera y se consideró que iba a ser positivo para la comunidad sorda. Ahora bien, todavía se estaba determinando cómo desde la Junta Directiva podíamos considerar la valía de esta bandera y si realmente iba a ser útil o necesaria como un símbolo que compartiéramos todas las personas sordas. En Suecia se intenta derimir en qué forma podía considerar esta bandera podía representar a todas las personas sordas. Pero realmente a la iniciativa han respondido muy poca participación de las personas sordas que podrían decidir si sí o si no. Entonces, la Junta Directiva no se ve legitimada con legitimación suficiente como para poder decantarte por una bandera en la que podamos sentirnos representados todos. que se adopte una bandera para todas las personas sordas si se consigue o no se consigue, yo no lo sé. Quizás en el próximo Congreso Mundial en Turquía podamos debatir esto, pero lo que es en la actualidad no hay cierto consenso con respecto a la necesidad o no de la bandera. La bandera es como un apoyo, una subida de autoestima y esto sí es importante. En Sudáfrica, cuando fuimos Suecia, pidió allí en Sudáfrica que se hablara y las personas debatieron acerca de este tema y desde fuera la verdad es que se veía un gran debate acerca de si sí, si no. Algunos decían que no, otros decían que les parecía muy buena idea y la solución que se tomó fue que cuando yo llegué a mi casa me empecé a pensar acerca de que yo consideraba que sí era adecuada la bandera, pero claro, como que la bandera daba fuerza. Pues igual que, por ejemplo, el colectivo de gays, lesbianas, LGTB tiene su propia bandera, pues lo mismo en la comunidad sorda. La WWFD puso el logotipo, que es algo mundial y es diferente. No sé, esperaremos que en un futuro consigamos esto porque yo creo que nos une. Hay que hacer una investigación quizás personal de cada uno de cómo lo ve. Pero quizás no existe una investigación constatada de si esto realmente es necesario o no. Bien, yo tengo pregunta para ambos. A nivel neuronal, las personas sordas que en su día a día tienen que hacer un mayor control visual del espacio, además de usar la lengua asignada, además de aprovechar la lengua escrita, un poco comparando con personas oyentes, por lo que estaba diciendo antes Murray, que se consideraba, en lo que se consideraba normal o no normal y que era muy difícil considerar a las personas sordas dentro de esos parámetros de normalidad. Pero yo no sé si podemos pensar que nuestro cerebro o nuestro funcionamiento es mucho mejor que lo normal porque tenemos que estar continuamente practicando y desarrollando esa habilidad de vivir en un mundo de una manera visual. Entonces, leyendo labios, escribiendo, tenemos que hacer doble esfuerzo. Bien, yo sinceramente experto en neurología no soy. Pero un poco con lo que estaba diciendo de los parámetros de la normalidad, eso que teníamos que ir ampliando para que al final se incluyera a las personas sordas. Yo estoy hablando de ahora, evidentemente, no sé lo que pasará en un futuro, pero no sé si la perspectiva de unos y otros lo ve esto como positivo o no, porque puede haber que haya personas sordas que no quieran estar dentro de esos parámetros de normalidad. ¿A qué llamaríamos normalidad? ¿Qué es lo que entenderíamos como normalidad? ¿Tú estarías dentro o no? Creo que es eso lo que me has preguntado. ¿Puedes volver, por favor? Con respecto a la educación, un poco cuando estamos hablando de la lengua oral dentro de la educación y que esto puede generar controversia en la educación de los niños sordos, cuando hablamos de bilingüismo es fundamental, independientemente de que sea más o menos tiempo el que se necesite, porque eso son cuestiones metodológicas. Lo importante es que las personas oyentes cuentan con modelos de referencia en español. Entonces, se requiere y se necesita que estas posturas vayan calando en el resto de la sociedad. Lo que realmente se está investigando es como, que está sobradamente demostrado, es que las personas que signan en su día a día y las personas que hablan en su día a día, ambos a nivel neuronal funcionan de forma parecida, de forma igual. Unos necesitarán más o menos tiempo en función del mensaje, si se hace en lengua oral o no. Unos necesitarán más o menos esfuerzo si se hacen en una lengua o en otra lengua, pero todo es una cuestión de metodología educativa. ¿Esto es esto? Sé que hemos vivido muchas cosas, pero quería conocer un poco, en mi opinión, en España vivimos una problemática aún en los centros educativos de personas sordas que están desapareciendo y se están convirtiendo en centros de integración, en la que incluir a intérpretes de lengua de signos en determinados niveles educativos son muy complicados. Este problema en vuestro país sucede, ¿cómo lo solucionáis si es así? Porque realmente esto para nosotros es una barrera infranqueable, ya que si no conseguimos la dotación de intérpretes, bien a través de las entidades federativas u otras entidades, conseguir esa igualdad, ese desarrollo a la par, que el resto de la comunidad oyente es muy complicado. En Estados Unidos no existe una postura igual en todos los sitios. Hay algunos sitios en los que está reconocida la lengua de signos y en otros que no. En Estados Unidos no está reconocida, en Estados Unidos no está reconocido este bilingüismo y no todos los centros educativos se consideran con un proyecto lingüístico bilingüe. Estados Unidos es un país muy grande, es la situación y la coyuntura, y comparar España con Estados Unidos es un poco complicado. En Estados Unidos hay posturas muy oralistas, posturas bilingües, posturas a favor de la inclusión educativa, posturas que no... Si es verdad que hay centros que continúan una tradición en la que se incluía la lengua de signos en sus centros educativos, otros que la han ido perdiendo. Desde 1970 que empezaron los modelos de integración escolar, es cierto que las personas sordas manifestaron su malestar, pero esta situación continúa hoy en la actualidad. Lo que sí es cierto es que esta integración, esta inclusión educativa va cambiando, pero aún así, aún haciendo esfuerzos por que esta integración sea cada vez mejor, no cuenta con una satisfacción global. Lo que es importante es que en estos modelos de inclusión educativa también se pueda trasladar el legado cultural de las personas sordas. Hemos agotado el tiempo, sé que atenderos a todos es muy complicado, pero también si la respuesta es breve podemos dar pie a dos o tres preguntas, pero sí pediros concreción. Que no perdáis el tiempo en argumentar o en dar los dedos, porque si no, no podemos plantear más preguntas. Intentar ser breves para que todos podamos participar. Siempre cuando una persona está implantada, los médicos no informan de, independientemente de que estén implantados, dónde pueden aprender lengua de signos. ¿Qué hacemos con eso? Pues tienes toda la razón. Muchas veces en ámbito clínico, adolecen de ética y desobedecen a su código deontológico. Ellos tienen la obligación de dar una información certera y nosotros la obligación de luchar para que ellos asuman su responsabilidad. Tienen que informar de forma correcta a los padres de todo el abanico de posibilidades con el que pueden contar. Porque solo decantarse por una única solución es una mala praxis. Voy a ser breve. Han pasado 20 años desde las Jornadas de Identidad y viendo un poco lo visto, viendo todos los acontecimientos que hemos vivido históricos, guerras, revoluciones y demás, llámalo persona sorda, llámalo identidad, llámalo lengua de signos. ¿Veis en un futuro que pueda haber, al igual que se han creado museos para recoger la memoria de hechos históricos importantes que se pueda construir en nuestro país, un museo donde se recoja la historia de la comunidad sorda o de las personas sordas en España o en otro país? ¿Fuera? ¿En el mundo? En Irlanda, yo no sé en otros lugares del mundo, pero en Irlanda es cierto que hay museos y hace poco, de hecho, se ha constatado que se están promocionando estudios para ver cómo vivían las personas sordas históricamente en Irlanda. Por ejemplo, se han descubierto nombres y apellidos de personas sordas que estaban recluidas en centros penitenciarios y como ese fondo bibliográfico, esa documentación, puede hablar de 100 personas, por ejemplo, esta información no se conoce en el mundo. Entonces, sería interesante que toda esta información se pudiera enseñar. No sé, un ejemplo de… ¿Qué es lo que se ha hecho? Las personas oyentes pueden… Las personas oyentes pueden legar el conocimiento de unos a otros, tienen herramientas, instrumentos para poder trasladar ese cierto conocimiento y cierta información. Pero las personas sordas no podemos legar nuestro conocimiento de padres a hijos porque no existe esa continuidad generacional como en las personas oyentes. De alguna manera, los niños sordos tienen que saber que había personas sordas en las que estaban encarceladas y esto tiene que servir de conocimiento también para poderlo compartir. Vamos a intentar ser breve para dejar paso a los dos, creo, personas que están esperando todavía. Mi pregunta no es… No es tanto en sí una pregunta, sino como un comentario que ha hecho Murray hablando de… de lo que es la normalización. Me ha generado un pensamiento, ¿no? Cuando tú comentabas, hacías ese símil con la Biblia, ¿no? Con lo que se recoge en ese texto, con las acciones que se consideran no normales o pecado. Partiendo de esa idea, previo a la elaboración de ese documento, sí que había como corrientes filosóficas que veían a las personas sordas, en este caso, como las infravaloraban, y las relegaban. Entonces, esos conocimientos, esa información, ¿está recogida en algún documento? En materia religiosa, podemos entender que la perfección es la de Dios, la del Creador. se supone que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, con lo cual, la normalidad es lo que se parezca y se asemeja a la perfección de Dios. Entonces, todo aquello que se separa de la norma, todo aquello que se separa de ser parecido a Dios, es lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar, lo que se aleja. Antes de esta concepción religiosa, en 1800, cuando realmente se introduce la diversidad, este cambio conceptual es posible precisamente porque se recogen pensamientos de distintas religiones, cuando entran en controversia distintos argumentos de fe de distintas religiones. Entonces, es cuando se salta del concepto de percepción puesto en Dios y se pasa al ser humano como centro de la perfección. El año pasado se ratificó en el Día Internacional de la Mujer, en octubre, el día 11 de octubre, en la ONU. Y el Día Internacional de la Infancia, que es el 20 de noviembre. En colegios y en asociaciones, independientemente de que tuviéramos sentimiento de identidad social, a la hora de participar en otros foros, nos vemos como con una carencia en ese sentido. La identidad social es importante y quizás en momentos concretos del año importantes o relevantes como son estos Días Internacionales de, ¿se podría incluir un mensaje relacionado con ese fortalecimiento de la identidad social, en este caso del colectivo de personas sordas, para que sirviera como recordatorio? ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que sí, que tienes razón. En vez de hablar de un día especial en el que se reconozca a las personas sordas exclusivamente, sería bueno que de forma transversal estuviéramos reconocidos o recordados en el Día de la Infancia, en el Día de la Mujer, en el Día del Trabajo, para que también se reconozca la diversidad que hay en la comunidad sorda. Ah, vale, pensaba que había más gente. Bien, pues creo que pensaba que faltaba una pregunta y no, no es así. Bien, entender un poco, creo que, bueno, ha habido diferentes preguntas de contenido diverso, creo que más o menos algunas dudas que hayáis podido tener nos la han clarificado. Quiero dar las gracias a ambos por vuestras paciencias, por vuestras exposiciones, pero también por vuestra paciencia. Y damos por concluido este turno de preguntas y cedo la palabra a José. José, José, José. Gracias, muchas, muchas gracias. Ya podéis bajar. Bueno, sin más, nos vamos a comer. Ya sabéis, por favor, recordad la necesidad de ser puntuales, empezar a incorporaros en nuestros asientos a las cuatro menos cuarto para que a las cuatro ya podamos comenzar con el programa y no molestar a la gente que efectivamente ya está sentada. Sé que nos interesa y a todos nos gusta hablar y comentar y contactar con compañeros que llevamos mucho tiempo sin vernos, pero es importante que comencemos a las cuatro de la tarde. Nos vemos a las cuatro menos cuarto. y vamos a estar allá de un mono. Bueno, sí, aparte que los capitales que se hacen fuera de él, a ver qué hago. Unos de récords. ¿Qué hago? 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 ¿Qué hago?